del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues obviamente ocasionan que los derechohabientes se vean obligados a soportar de todo, desde la cancelación de servicios, la falta de medicamentos, pues tales son los casos de Humberto Rodríguez, de Óscar y la señora Magda. Aquí le tenemos sus testimonios. La derechohabiencia del Instituto Mexicano del Seguro Social vive un calvario para recibir la atención que requiere. En muchos de los casos no pueden surtir la receta completa, pues no hay medicamentos y tienen que esperar meses para recibir algún fármaco o la orden para algún estudio, lo que lleva a tener que costear ellos mismos el tratamiento o esperar a costa de su salud. A la señora Rosa María Recio, quien tiene hernia y a tal, le suspendieron el estudio de la endoscopía, que llevaba meses esperando. Ya estando en la clínica 2, le dijeron que falta un material para el procedimiento y que quedaría pendiente, quién sabe hasta cuándo. Ahorita le reagendaron la cita, pero no sabemos para cuándo sea la... Ah, porque no la agendaron, no la agendaron, sino que van a hablar por teléfono a ver hasta cuándo, hasta cuándo, pues no sé. Ya tenía cuántos meses de estar programada y... Y la suspendieron. Y ya tenía todo para entrar a quirófano. Humberto Rodríguez dio cerca de 40 vueltas tanto a la clínica 1 como a la 2, tratando de conseguir un TAC, es decir, una tomografía computarizada para su padre Raúl Rodríguez, quien sufrió un derrame cerebral en diciembre. Pues aunque se lo hicieron, perdieron resultados, por lo que no hay un diagnóstico certero. 40 vueltas, te soy sincero. O sea, hazle desde diciembre para acá, estar viniendo dos veces a la mano y como que lo hacen de adrede para que uno ya no venga o no sé, pero yo no quito el dedo de renglón y aquí estoy, aquí estoy. Dicen, no, no le podemos hacer ningún TAC porque ya existe uno. Le digo, sí, pero entienda que lo perdieron. Total, ni en el archivo, lo anduve buscando en el archivo, lo anduve buscando de las dos clínicas. La insulina está escaseando, lo que afecta a todos los diabéticos, entre los cuales hay muchos adultos mayores quienes tienen que emplear buena parte de su pensión para comprarla, como don Oscar, quien recibe 6 mil pesos al mes y gasta 1.200 para la insulina de su esposa. A mi esposa le está poniendo insulina y no hay, así uno es, insulina, la insulina que cuesta 1.200 pesos. Pues yo recortamos algunos gastos que son, porque esto es muy necesario que ella la tenga. Hay carencia de otros tantos fármacos, tal como ya lo había anunciado el delegado Leopoldo Santillán, quien dijo que falta el 15% de la medicina, pero da las llamadas de batalla. Me recetaron la datadina originalmente, pero no la tienen. Y luego me dijeron, bueno, lo vamos a dar clorofenamina, pero tampoco la tienen. Tengo que venir hasta la próxima semana. Con imágenes de Miguel Osorio y edición de Iz Ramón Carlos Rodríguez en Telezócalo.